www.spenhouse.com 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 Hola, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos y también bienvenidas a The Spenhouse. Voy a hacer un poquito de volumen. Bueno, ¿cómo están muchachos y también muchachas? ¿Están bien? Bueno, he vuelto después de casi 10 días o un poquito más. La verdad que estuve un poquito ajetreado con el laburo, pero bueno, acá estoy de vuelta. Voy a intentar, en lo que queda del año, de retomar la costumbre del canal, de subir videos dos o tres videos por semana. Lo intentaré. Si no, bueno, voy a tener que hacer un video por semana. Así que no sean impacientes, queridos veores, que todavía no me voy. Todavía el canal sigue en pie. Así que estamos acá de vuelta. Bueno, quiero comentar la saga de Expendables, Los mercenarios, en español. Y bueno, es una saga, o mejor dicho, es una tetralogía hoy en día. Lamentablemente tenemos una cuarta parte. Ya comentaré sobre ella en algún momento. Pero bueno, quería comentarla, ya que ya tengo comentadas en el canal la saga, o mejor dicho, la teología del ecualizador y también tengo comentada la saga de John Wick. Así que bueno, voy a comentar ahora la saga de, por supuesto, Expendables. Así que bueno, vayamos primero, por supuesto, a la primera película, que es, si no me equivoco, del año 2010. Vayamos. Bueno, la primera película de Los mercenarios, año 2010. Esta fue una película que llegó en un momento en donde nuestros héroes de acción, a saber, Arnold, Sylvester Stallone, Schwarzenegger, bueno, Mickey Rourke, también Dolph Rangen, bueno, Statham, ¿no? Estaban ya como entraditos, la mayoría de ellos, en una época crepuscular, ¿no? Y voy a recalcar la palabra crepuscular porque es una palabra que la saga, principalmente las primeras tres películas, no tanto la cuatro. Las primeras tres películas, que son las pelis en donde estaba, más que nada, al mando Stallone, son películas que, a mi modo de ver, mi lectura de ver las películas, son sagas, o mejor, no, perdón, son películas que tratan sobre la aceptación de entrar en la época crepuscular. Recordemos que la época crepuscular se vio mucho en las películas del lejano oeste, del western, cuando ya el vaquero o el hombre o el héroe o el antihéroe entraba en esta época pasando ya la adultez, o sea, estaba entrando en años, por así decirlo, y ya ves como que estos héroes ya estaban entrando en una época, por así decirlo, vejez, ¿no? la época de la vejez. No es ninguna coincidencia, por cierto, que en la primera película, veamos al comienzo, que los héroes de acción están entrando a una especie de depósito con sus motos. Esto simboliza básicamente jinetes, por así decirlo, jinetes modernos con sus caballos, en este caso motos, entrando a su a su casa, o a su hogar de juntada, o de sí, o sí, de juntada, ¿no? Me parece muy acertado esta escena, ya que, como dije antes, son héroes de acción que están aceptando esto, ¿no? Y esta aceptación va a venir más que nada de tres héroes, Bruce Willis, Stallone y Jorzenegger, que son, en esta película, como una especie de Santísima Trinidad. De hecho, no es nada raro que en la primera película veamos a estos tres héroes juntos por primera vez en una iglesia. Así que, bueno, no hace falta decirlo, la Santísima Trinidad, iglesia, o sea, es como una especie de trío, por así decirlo, o santo trío, ¿no? Bueno, pero yo con lo que me quedo de la película, más que nada. A mí la película esta me gusta mucho, sin embargo, mi favorita es la parte 2, donde están Chuck Norris, Van Damme. Esta peli me gusta, sí, me gusta, pero, como dije antes, no es mi favorita. No obstante, acá tenemos una escena en la película que a mí me encanta, que es una especie de diálogo, monólogo de Mickey Rourke con Stallone. Mickey Rourke le dice a Stallone que, bueno, que él tuvo la oportunidad de salvar a una chica en su momento cuando era joven, pero que no pudo hacerlo porque él siguió camino, por así decirlo, ¿no? Esto, por supuesto, es más resumida. Y Mickey Rourke le dice a Stallone en un momento que él llega a una parte de su vida que se siente como desalmado, ¿no? Y la verdad que me pareció muy emotiva esta escena. Mickey Rourke tiene, después de los 2000, tiene escenas en donde él es como que se come la película con sus monólogos. Hay una película llamada Código Oculto con Jack Nicholson, en donde Mickey Rourke, perdón, en donde Jack Nicholson va a ver a Mickey Rourke, donde el personaje de Rourke, bueno, tiene a la hija desaparecida. Y bueno, Mickey Rourke empieza a hablar de su hija y es como que se empieza a emocionar y es como que se come la pantalla, ¿no? Mirá que hay que tener cojones, por así decirlo, para estar al lado de Jack Nicholson, actuando con Jack Nicholson y justamente robarte la cena y comerte a Nicholson de una forma bestial, ¿no? Bueno, acá pasa algo parecido. De hecho, en la película Código Oculto es como que Nicholson le deja lugar a Rourke para que haga su monólogo y es como que Nicholson hasta se queda sorprendido. Uno lo puede ver en la película se queda sorprendido de la actuación de Rourke, ¿no? Y acá pasa algo similar. ¿A qué me refiero con esto? Stallone le pregunta algo a Rourke y Rourke empieza a soltar ese monólogo y uno es como que le da tanta emotividad o sea, uno lo emociona tanto el monólogo de Rourke que es como que es imposible no llorar, ¿no? Bueno, el personaje de Rourke habla de esto de cómo uno llega a cierta edad o cómo uno llega a la vejez, por así decirlo y se siente como desalmado. ¿Por qué nos sentimos así? porque capaz como que miramos atrás y vemos las, por así decirlo, elecciones que tomamos en nuestras vidas y sentimos como cierto arrepentimiento, ¿no? Y uno llega a una edad donde mira para atrás y dice, pucha, no hice esto o no pude hacer esto y es como que uno se siente como desalmado, ¿no? Bueno, a mí la verdad que esa parte me encanta y el concepto de sentirse desalmado lo vinculo con esto, ¿no? con la etapa crepuscular de todo héroe o antihéroe de acción, ¿no? Bueno, para mí esta película, como dije antes a mí esta peli me gusta mucho no obstante, mi favorita viene después que es The Expendables 2 Bueno, parte 2 de The Expendables Recordemos que en la primera película teníamos ya el concepto de sentirse desalmado en la época crepuscular, ¿no? Bueno, sin embargo, en esta película va a venir esto acompañado de la redención y el opuesto ¿A qué me refiero con esto? Vayamos al opuesto Acá tenemos a Barney que es el personaje de Stallone que ve a las mujeres por así decirlo como el lado opuesto a los hombres, ¿no? O sea, Barney es el típico, por así decirlo como se dice hoy en día el típico macho en la primera y segunda película es el típico macho que ve a las mujeres como algo menor como algo inferior como básicamente lo opuesto a los hombres, ¿no? o sea, las ve como seres débiles no obstante es como que Maggie y el grupo femenino que se ve en la película que es el grupo anti-Sank van a demostrarle a Barney que ambos géneros son iguales porque fíjense que en esta película tenemos mujeres fuertes por así decirlo como se dice hoy en día empoderadas, ¿no? y es como que acá Barney se va a redimir con sus pensamientos y y va a verlas como iguales, ¿no? él es como que va a alcanzar por llamarlo de alguna manera va a alcanzar su lado feminista en la película por así decirlo es como que es como que las las chicas acá a Barney lo van a deconstruir por así decirlo como se dice hoy en día, ¿no? bueno y hablando hablando del opuesto eh acá tenemos al verdadero puesto de Barney que es la cabra recordemos que en la primera película teníamos la Santísima Trinidad que era Bruce Willis, José Negri y Stallone eh que esta Trinidad va a representar en las películas sobre todo en las primeras tres películas el tema de lo clásico y la tradición, ¿no? eh por así decirlo la bondad eh la parte buena por así decirlo y bueno acá tenemos el villano que es Van Damme recuerden que Van Damme dice en la película nuestro símbolo es la cabra eh la mascota del diablo, ¿no? bueno de vuelta la Trinidad Santísima versus el diablo Satanás y todo lo diabólico, ¿no? bueno a mí la verdad que esta peli me gusta mucho eh también así abro un paréntesis, ¿no? también Barney eh en esta película vamos a ver a un Barney también más por así decirlo nostálgico barra envidioso por así decirlo capaz que no encaja la palabra envidioso acá pero eh Barney cuando ve a su compañero que es el más joven de todos que es después asesinado por Van Damme es como que él ve a este hombre a este joven eh tan tan joven tan tan jovial tan ágil lleno de energía, ¿no? y es como que le da nostalgia a Barney por sus épocas doradas anteriores eh y bueno justamente Barney para redimirse de todo esto va a tener que vengar la muerte del joven que fue lamentablemente asesinado por Van Damme otra cosa también que la película tiene que es una especie de de subtexto que va acompañado de esto es fíjense como este joven que es asesinado por por Van Damme representa capaz eh los jóvenes que son mandados a la guerra por eh por los políticos por el por el gobierno y y son mandados a pelear a a peleas que no son de ellos, ¿no? eh es como que el gobierno o la política manda a los jóvenes a a pelear cuando tendrían que estar en en sus casas eh enamorándose saliendo estudiando trabajando y no tanto en una y no en una guerra, ¿no? por así decirlo recordemos que esta época eh era una época bélica complicada también para para Estados Unidos así que no es raro que Stallone haya incluido esto en su segunda película, ¿no? así que bueno ahora pasamos a la tercera película y para muchos me incluyo la última película de la saga ya que la cuarta parte es eh bastante flojita así que bueno vayamos a la tercera parte bueno acá tenemos la parte 3 La parte 3 de la saga, esta película sigue hablando de todo lo demás que yo comentaba antes, pero también habla del paso del tiempo y cómo vamos perdiendo a los seres queridos o cercanos que estaban capaces en nuestras vidas y después van como desapareciendo con el tiempo. Hay una cosa que yo no entiendo de esta película. A mí la gente que me conoce sabe que a mí me encanta la serie de Fraser, interpretada por Kelsey Grammer. No sé qué hace acá Kelsey Grammer en la película. O sea, no es un héroe de acción Kelsey Grammer. Así que no sé qué hace acá. Ahora, entiendo que está reemplazando por así decirlo, reemplaza por así decirlo a Bruce Willis, ya que había una especie de conflicto económico entre Bruce Willis y Stallone, ya que Bruce Willis pedía más plata y Stallone no podía pagar. La verdad que no recuerdo bien. Así que Bruce Willis decide apartarse de esta tercera película. Pero no entiendo qué hace acá Kelsey Grammer. No es un héroe de acción. Es más un actor de comedia. Así que no sé la verdad bien qué hace acá. Yo creo que hubiera estado bueno que Mickey Rourke vuelva a la tercera parte, ya que Rourke en la segunda parte no estuvo. Así que capaz hubiese estado bueno que Rourke estuviese en la parte 3. Bueno, acá en la película hay una frase que a mí me gusta que es, ya no estamos en 1985. Acá tenemos una protagonista que es importante, que es la tecnología, que viene conectada con esto. Ya no estamos en el 85. O sea, es como que la tecnología va cobrando más protagonismo. Es como que la tecnología se está adelantando a los héroes de acción y es como que ocupa el lugar más importante. Ahora, este personaje, por así decirlo, metafórico, la tecnología, se ve como una amenaza. Sin embargo, lo esencial está en ver en manos de quién es mejor usada. Y acá es cuando entra en escena nuestro villano que es Mel Gibson. A mí la verdad que me gusta mucho como acá hizo su papel Mel Gibson. Me gustó bastante. No me gustó tanto como lo hizo Van Damme, pero creo que Van Damme y Mel Gibson fueron villanos de la saga muy buenos. Y la verdad que el personaje insolente, pesado, intenso de banderas en esta película es la verdad que muy bueno. A mí la verdad que me hace reír mucho. Así que bueno. Bueno, gente, ahora estamos entrando en pantanos movedizos. Estamos entrando en cloacas que están llenas de ratas y que están llenas de suciedad extrema. Así que ahora llegamos a la cuarta parte de la saga The Expendables. Es el más grande que tenemos. Oh, es mucho más grande que eso. Bueno, bueno, bueno. Ahora estamos en la parte 4 de Expendables. Bueno, acá tengo entendido que ya Stallone no está, digamos, al mando de esta cuarta película. Creo que hubo una especie de emboscada que le hicieron los productores a él. Así que es como que fue desligado de la saga de una forma muy, pero muy malintencionada. Así que Stallone es como que decidió apartarse de este proyecto en concepto de liderazgo y también producción. De hecho, fíjense que en la película él no aparece mucho en la película. Aparece creo que casi la mitad de ella y toma el mando, por así decirlo, Statham. Bueno, vamos a comentar lo bueno de la película que creo que está bueno decirlo, ya que por ahí no toda película mala tiene cosas malas en su totalidad. Acá esta peli tiene cosas buenas que son para mí las muertes que son sangrientas y graciosas. Pero lo malo, todo lo demás, por así decirlo. ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, tenés que ser un mal director para hacer una película aburrida y poco entretenida con Stallone, Statham, Megan Fox y Andy García. Tenés que ser muy malo para hacer una película aburrida con estos actores, la verdad. La verdad que yo no sé acá qué pasó. Todo lo que se vio en las películas anteriores, que es el tema de la reflexión por llegar a cierta edad, a la época crepuscular y todo eso, acá no se ve para nada. Y acá vemos a una especie de festín, por así decirlo. De cosas que no tienen entre sí coherencia, se ven también malas actuaciones o malos diálogos. La verdad que acá todo mal, todo mal. A mí la verdad que esta peli no me gustó para nada. Me pareció muy aburrida y creo que eso es el mayor pecado de esta película. Esta película es aburrida, no es entretenida. Porque hay capas películas de acción que son malas, pero que te reentretienen. Y creo que esta película falla un montón en eso. Y creo que esto se debe en parte a que Stallone no está en la parte capaz del mando o el timón de la película. Ya que se veía mucho los rasgos característicos de Stallone en las primeras películas. En la película 1, 2 y 3. Pero acá no se ve a la impronta de Stallone para nada. Así que yo no sé acá qué pasó en esta película. Así que bueno. Gente, esto fue el comentario de las películas de The Spendables. Son películas que como yo dije antes en otros videos. Videos como John Wick y también El Ecualizador. Son pelis que en esta época, siglo XXI, hablan sobre nuestros éxitos de acción que llegan a una etapa crepuscular. Y no están tanto en su época, por así decirlo, dorada. Me queda una trilogía que es la trilogía de Búsqueda Implacable con Liam Neeson que voy a comentarla también. Que son pelis también para comentar y dejar una especie de estudio de estas. Así que bueno. La siguiente saga de comentar va a ser, por supuesto, Búsqueda Implacable. Así que bueno. Esto fue todo, gente. Que tengan todos buena semana. Y voy a comentar esta semana con mi amigo Eduardo del canal de Spotify Cinema Dreamers SL. Una película muy buena. Pero mejor dicho, un documental muy bueno que es sobre la cinefilia y todo eso. Así que bueno. Atentos al siguiente episodio que va a ser una colaboración. ¿Ok? Bueno, esto fue todo, gente. Los veo el siguiente video. Que tengan todos buena semana. Hasta luego. ¡Gracias!